Andas con él, diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler Hablando más de ella sin tú conocerla sabiendo que igual es mujer Pero bueno eso es otra conversación que tú no vas a entender Que tú no la vas a entender, yo de todo me entero Que tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero Tú estás llorando un mal y yo llorando un aguacero Pero la verdad no quiero, así que Tu historia está mal compa, nadie te la cree No fui de tú, fui yo el que te dejé Esa historia es grande Esa historia es grande Yo fui el que te dejé La tuya está mal compa y nadie te la cree No fuiste tú, fui yo el que te dejé Esa historia es grande Esa historia es grande No fui el que te dejé La tuya está mal compa La tuya está en cuenta de tu manera La tuya yo siempre soy el malo, soy la fiera Soy el papel acero, tú no la vas a ver acera Una cosa es lo que pasa adentro y otra pasa afuera Y quien más no quisiera yo Ojalá y reconocieras tú Que aquí el malo nunca fui yo Aquí la mala fuiste tú Dale, dale tu versión Y monta tu película, tu peliculón Dale, dale tu versión Y métele reme a la misma canción Dale, dale tu versión Con lenguaje de adulto y conciencia ficción Dale, dale tu versión Tu historia está mal compa y nadie te la cree No fuiste tú, fui yo el que te dejé Esa historia es grande Esa historia es grande No fui el que te dejé La tuya está mal compa y nadie te la cree No fuiste tú, fui yo el que te dejé Esa historia es grande Esa historia es grande Esa historia es grande No fui el que te dejé La tuya está mal compa Anda con él Diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler Hablando más de ella sin tú conocerla Sabiendo que igual es mujer Pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas a entender Que tú no la vas a entender Yo de todo me entero Que tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero Tú estás llorando un mar y yo llorando un aguacero Pero la verdad no quiero Así que tu historia está mal compa y nadie te la cree No fuiste tú, fui yo el que te dejé No fuiste tú, fui yo el que te dejé Esa historia es grande Esa historia es grande No fui el que te dejé La tuya está mal compa y nadie te la cree No fuiste tú, fui yo el que te dejé